Los mercados de Mérida tienen un nuevo rostro, y es que ahora los meridianos, turistas nacionales y extranjeros podrán disfrutar de La Placita, un espacio en la parte superior del mercado en Lucas de Galvez, donde se encuentra el área de comida y de artesanías, algo que dejó satisfechos a los locatarios, pues desde hace más de 50 años no se remodelaba. Nos gusta muchísimo cómo quedó, se siente como que más espacioso, o sea, como que ya no hay tanta fibra pesada, y la gente está contenta con el cambio. Es una rehabilitación de esta zona, la verdad que ya tenían mucho tiempo, sin ninguna remodelación, y obviamente se enfoca el ayuntamiento. Aquí lo que vienen viendo, pues creo que es uno de los puntos más importantes de Mérida, encantando, porque es un mercado superantiguo, el Alto Lucas de Galvez, y pues, sinceramente les quedó muy bien. Y afortunadamente tuvimos la apertura del municipio para todas estas reuniones y que se nos hiciera caso. No era en sí nada más la obra arquitectónica que se pretendía, sino trabajar en el valor humano, en las personas, en fortalecer los comercios, en fortalecer sus marcas, en fortalecerlos a ellos como locatarios. Y se van a empezar a realizar los primeros tours de los mercados públicos. En esos tours van a estar involucrados muchos sectores, el sector, por ejemplo, condimentos, el sector de dulces típicos, zapatería, ropa típica, joyeros y obviamente esta área. La inversión que realizó el ayuntamiento de Mérida en esta remodelación fue superior a los 19.356.000 pesos. En ella se incluyeron construcción de espacio para actividades artísticas, 21 cocinas y área para más de 300 comensales, terraza mirador con vista al Museo de la Ciudad y el Portal de Granos, sanitarios para personas con discapacidad, área de artesanías con espacios de exposición, con lo que esperan los locatarios tener más flujo de personas. Veo mucha gente, muchos turistas, entonces esperemos que aquí se llene bastante. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer si trabajamos en conjunto la sociedad civil con el municipio y si tenemos esa apertura de parte de un gobierno. Además, en el Mercado San Benito se invirtieron más de 10 millones 18 mil pesos para el cambio y limpieza de domos, rehabilitación de la planta de tratamientos, cambio en el piso del área de basura, entre otros aspectos. Se espera que los trabajos continúen en ambos centros de abasto. Para Cuadratín Yucatán, Karen Clemente.